Música Vamos a tener sol, ahorita hasta el lunes tenemos el pronóstico de muy buen tiempo y los carros van a estar espectaculares, a la gente le va a gustar mucho el carnaval de Veracruz Si, son cuatro figuras monumentales que le van a encantar a los niños un dragón de 23 metros que se levanta a 10 metros y avienta fuego y humo también un caballo alado que hace la fantasía de volar, un pegazo también un jarocho que camina con pistones, una marioneta con una grúa periférica de 20 metros muchas sorpresas que no se han visto nunca en ningún carnaval de la República Mexicana Muchas felicidades, muchas gracias Gracias y diviértanse Muy para rato Así es, que viva el carnaval ¡Quemamos el cáncer de niños! ¡Venga! ¡Que comience el tope! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga, amigos! ¡Venga! 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 Carnaval de Veracruz 2019 La alegría comienza con la quema del mal humor En esta ocasión, alusiva al cáncer infantil Para que se acabe el mal Y con la buena vibra Disfruten los niños Del hermoso carnaval de Veracruz 2019 En esa�ra le van a favor A punto y aięcy ¡Venga! 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 osob! ¡Venga! 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 ¡Autرة! ¡Autritta! ¡Autritta! Según lo último que hagan Paloma Sí Beber Enséñame a la gente a beber ¡Todo el mundo con las dos manos arriba! ¡Eso es! Y dice ¡Pues monto en la calle! ¡Vamos a gozarlo! En la macroplaza, Merenglas puso a bailar a toda la gente. El carnaval llegó, llegó, el carnaval llegó, llegó, el carnaval llegó a estar aquí. En lo cual invito a todo el público nacional como extranjero a que vengan a visitar Veracruz, a disfrutar de este carnaval, una de las mejores fiestas que puede haber a nivel internacional. En lo cual como Chico Samba no compone el carnaval, lo componemos todos como es la comparsa, los reyes, la bastonera, todo, todo un elenco. Y el presidente del carnaval, José Antonio Pérez Fraga, así como todos sus colaboradores que están ahí presentes. Hay gente que trabaja para realizar uno de los mejores carnavales que pueda haber ya que se celebrarán los 500 años de haberse iniciado esta tradicional fiesta. En lo cual Chico Samba siempre ha aportado su alegría para Veracruz, para el Estado, para el turismo. A lo que sí, con orquesta, Melao. Y que se sienta la fiesta, la buena vibra del puerto Veracruz. El carnaval 2019, con sus amigos de orquesta con sabor a Melao. A disfrutar el carnaval 2019 en la bahía del puerto de Veracruz. ¡Desfile acuático! El maestro. ¡Desfile acuático! ¡Viva, viva, viva! ¡Eso! ¡Viva, viva, viva! El carnaval llegó, llegó El carnaval llegó, llegó El carnaval llegó hasta aquí El carnaval llegó hasta aquí El carnaval llegó, llegó Llegó, llegó Este es el carnaval de 2019 Así que vamos a gozar Con alegría, dímelo Juanero Claro que sí, con orquesta Melao Tengo 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 Y quise Tengo Me Paso Y Tengo 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 Sato Tengo Música Música Abre, abre, abre Música Abre, abre, abre Música Música ¡Bien! 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 ¡Ay mi muñeca perdóname! ¡Ay mi muñeca perdóname! ¡Ay mi muñeca perdóname! ¡Ay mi muñeca perdóname! ¡Que vive el carnaval de Anacluz! ¡Ay mi muñeca perdóname! Que viva el carnaval Venimos a gozar y a olvidarnos de las penas Todo el mundo, vámonos a bailar Que para eso venimos, a divertirnos A los 500 años de Veracruz Veracruz 2019 A bailar, se ha dicho todo el mundo ¡Vamos! ¡Que se sienta, que se sienta! ¡Necesito a Raúl Madre Negra del Mundo! ¡A ver si es cierto! ¡Vaya! ¡Eso! ¡A bailar, a bailar todo el mundo! ¡Vaya, vaya Capi! ¡Gosa, Capi! ¡Gosa, Capi! ¡Aprieta, aprieta! ¡La princesa! ¡Vaya, vaya! ¡Eso! ¡Tírate la selfie! ¡Tírate la selfie! ¡Tírate la selfie! ¡Tírate la selfie! ¡Cintura! ¡Tírate la selfie! ¡Tírate la selfie! ¡Con platanos machos! ¡La selfie! ¡Tírate la selfie! ¡No! ¡Jante la selfie! ¡Tírate la selfie! ¡Vaya,ivamente! ¡Tírate la selfie! ¡Gracias! 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 Y se llamaba Esmerico Bueno... Fue carnaval llegó llegó Fue carnaval llegó llegó El carnaval llevó hasta aquí, el carnaval llevó hasta aquí, el carnaval llevó, llegó, 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 llegó. ¡Ahí, alegría! ¡Eco, vaya, la princesa, la reina, el rey, el virrey! El carnaval devolvió hasta aquí, el carnaval llevó, llegó, 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 bios, llegó, 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 llegó. Fließlich del carnaval, dos mil diecinueve, los quinientos años, el lindo, hermoso y medio fuerte Veracruz.